Es un trote en el cual pues van todos juntos, güey, este, y terminan juntos, entonces de repente es de cinco kilómetros, güey, de repente de siete, de repente, entonces, está chingón, güey, aparte pues es como la hora, justo que, pues ya no hay pretexto, güey, o sea, nueve de la noche, es nueve de la noche, ¿no? O sea, ya no puedes poner pretexto de nada, es que todavía no salgo de la chamba, entonces, bueno, horario Godín, ¿no? También, porque si tenemos horario emprendedor, güey, pues entonces, pues ya, eso es un tema, pero... Pero sí, güey, estaría chingón, es más, yo los reto, cabrones, a que en un día, güey, un día de estos, güey, le caigamos a Jaciel, güey. Claro, si llegamos a un número de likes, el tadeo va a huevo. Bueno, regularmente, ¿cuándo son los trotes, este, Jaciel? ¿Qué día? Cada, cada miércoles, bueno, empezamos este año, van a ser cada quince días, y el primero de este año es el diecinueve, diecinueve de enero, me parece. Miércoles. Miércoles, ajá, siempre es el miércoles. Ah, sí, sí, se puede ver. Miércoles. Pues ahí estaremos, ¿no? Cuando se arme, ¿qué? Hay que pensar. Unos cincuenta likes. ¿A este video? Unos cincuenta likes, este video, güey. Ah, si este like tiene cincuenta likes, vamos los tres a correr. No, ármense ustedes, güey, pues que es año nuevo, propósitos, güey. Mira, con tal de ver a Ever no hay ningún problema, quedamos el miércoles que sí nos lanzamos y allá lo vemos. ¿El miércoles diecinueve, ya, hecho? Miércoles diecinueve. Árale. Va, 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 va. Ya está. De hecho, empezamos a las nueve de la noche, acabamos como diez y cuarto, diez y media, y ya de ahí siempre aplicamos tacos después. Tacos y chela. Tacos y chela. Ya llegó diez y cuarto. Ay, qué chido, qué chido. Pues bueno, ¿hay más comentarios por acá? Nada, ya, por acá otro más. Dice, ah, Rox, que se vio el compromiso, la mesa cruda corriendo en una carrera nocturna. Ok, va, 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 el quiero Ron, claro que sí. Ya quedamos. Hecho, 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 hecho. Ya quedó, ya quedó. A miro. A miro. Gracias por ver el video